Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchis, para los que no me conocen y hoy vamos a estar reaccionando a un artista nuevo, Chucho Rivas, capaz que algunos los conocen, otros capaz que no él es de México, por lo que pude averiguar, me dijeron que estaba muy bueno, así que comencemos con este video Y pensar que no quería amar, ni volver otros labios besar, y mis canciones de amor quemar, en un segundo me cambiaste el plan Wow, chavos, 33 segundos, y la voz que tiene es... Chabón, amé la voz que tiene Cuando tú me besas con delicadeza, me pones a temblar Pará, 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 no me la esperaba esta parte, tiene como un parecido la voz a Rake, no sé si a Rake No sé, ay, pero muy buena voz la de Chucho Muy bueno también, aparte de esta del coro, porque empezó re tranquilo y flipé Wow, no me la esperaba, me sorprendió muchísimo Me vendaste y no pude mirar Que de ti me iba a enamorar Y como entraste en mi mundo, si la puerta con llave está Me desviaste mi rumbo, y ahora ya no hay vuelta atrás Cuando tú me besas con delicadeza, me pones a temblar Miren lo que es esta belleza Justo lo aparea ahí, eh Con respecto a lo que dice, ¿vieron cuando decís no me enamoro más? Y llega justo la pieza del rompecabezas que a vos te hacía falta Y ella tiene la llave de tu corazón Bueno, así es Realmente es hermoso, hermoso Y como entraste en mi mundo Si la puerta con llave está Me desviaste mi rumbo Y ahora eres mi mundo Cuando tú me besas con delicadeza Me pones a temblar Luego te me acercas con esa belleza Y me pones a girar Tú tienes la pesa, el rompecabezas Que nunca he podido amar Cuando tú me besas con delicadeza Me pones a temblar Me pones a temblar Me pones a temblar No Chucho Rivas ¿Qué puedo decir? Después de haber escuchado este tema Realmente fue como un revitón y pop Mezclados No sé Realmente me super, pero super encantó La volvería a escuchar Claro que sí Hermoso video Hermoso Las tomas que tuvo La voz de Chucho Es brutal La letra Todo, todo Realmente me pareció Maravilloso Creo que es el primer reggaetón Que traemos Que no dice Pavadas Perdón que lo diga así Pero realmente uno escucha Reggaetón Y a ver El ritmo está muy bueno Pero la letra deja mucho Que desear Nada Sinceramente Chucho Rivas Mi mundo Me super encantó Si quieren que vuelva Reaccionar a otro tema De él Díjenmelo En los comentarios Realmente artistas Así se tendrían que Viralizar más Y no sé por qué No Pero bueno Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejen de sonreír Y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!